Yo soy, yo puedo, yo tengo y ese no es el orden, no, otra vez. Yo tengo, yo soy, yo puedo. Los tres atributos claves para poder sobrepasar las adversidades de la vida y tener éxito. Hola, soy Teresa Egaña y estás en TRTV Online, el programa para la mujer productiva, sensual y saludable que eres tú. Y hoy estamos trabajando las tres virtudes, esas tres cualidades que toda mujer ha de tener para sobrepasar las adversidades, problemas, obstáculos de la vida, los cuales siempre se van a presentar y por eso es que tenemos que prepararnos. Yo tengo, yo soy y yo puedo. El yo tengo se refiere a factores externos, que es todo aquello que tú tienes a favor para tú poder sobrepasar aquellos momentos difíciles de la vida. Normalmente las personas dicen, no es que no tengo, me hace falta esto, me falta lo otro. En cambio la persona que realmente está conectada con el éxito en la vida, sabe lo que no tiene, pero también sabe lo que sí tiene y es una persona totalmente enfocada a agradecer lo que sí tiene. Y en vez de prestar atención a las limitaciones, logra prestar atención a todas esas bondades que la vida te trae. La familia con la que cuentas, o las amistades, o el trabajo, o las cualidades del país donde te mueves, que tienes techo y comida, o quizás que tienes la habilidad de poder caminar, de respirar, de estar saludable. Es decir, que es todo aquello externo que sí tienes con lo cual puedes contar. Y esa lista es importante que la hagas en tu casa, de manera tal de que con agradecimientos puedas llevar con claridad tu enfoque a lo que sí tienes y hay en tu vida. Luego el yo soy, clave. ¿Cuáles son las fortalezas, las aptitudes, los dones con los cuales yo he nacido y aquellos que quiero desarrollar, aquellos que quiero aprender para poder tener más éxito en la vida, sobre todo cuando quiero sobrepasar una adversidad o una limitación? Y esos yo soy dependen totalmente de tu autovalía, de tu autoestima y es muy importante que lo trabajes con mucha pasión porque es la única forma de que tú puedes realmente contar contigo misma. Es una persona que se respeta a sí misma, que respeta a los demás, es una persona que sabe valorar todo lo que tiene dentro de sí, ese esqueleto emocional, ese esqueleto de alma con el cual tú naciste gracias a ese privilegio hermosísimo de ser un alma hecha cuerpo. Y también es una persona que se hace responsable de sus acciones, tanto pasadas como presentes y de las consecuencias de esas acciones porque esta persona sabe transformar esas consecuencias en aprendizajes positivos. Pero también tenemos el yo puedo. El yo puedo que te dice yo sí puedo resolver esta situación que estoy enfrentando. Son personas proactivas, personas enfocadas en aliarse con otras personas proactivas con las cuales en equipo pueden resolver aquello que para muchos es imposible. Las personas que tienen claro el yo puedo se dicen a sí mismas esto no es imposible, es difícil y como es difícil posiblemente lo logre. Y como posiblemente lo puedo lograr, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para alcanzar esa meta que yo tengo más allá de los problemas, obstáculos o adversidades que en este momento se me presentan. Las personas enfocadas en el yo sí puedo tienen una gran capacidad de expresar lo que quieren, de identificar y definir lo que necesitan y por supuesto trabajar con otras personas para lograr eso que tanto quieren, es decir, saben pedir ayuda. Así que si tú eres una persona clara con el yo tengo, yo soy y yo sí puedo, serás entonces una mujer que podrá atravesar todos los obstáculos, todas las adversidades que cualquier sueño de vida que tengas te va a presentar. Porque todos son retos, retos que te hacen ser cada vez más la mejor versión de ti misma. Y tú si tienes, tú sí eres y tú sí puedes. Y comparte en nuestra página web tus impresiones a través de Facebook y Twitter de todo lo que estás aprendiendo en TRTV Online. Porque las adversidades, obstáculos y problemas los vamos a tener, pues ser fueron, y más fueron, que serán, no vamos a...